No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Me acuerdo de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú te hiciste mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Ser rispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Ser rico con un par de maldades Pero sinceridad Lo verdadero, bebé Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo sea tu cabello Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Se volví a ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví a ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Digo cada vez que pasa Quizás no quieres algo más Pues tú a ver ¿Será que fue un sueño pero desperté? No sé qué somos Ay, baby, dime qué somos ¿Por qué siempre andamos solos? Nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben tú y yo qué somos Ay, baby, dime qué somos ¿Por qué siempre andamos solos? Solamente dime si es un vacile Al menos sé que somos ¿Por qué no andamos solos? Me meto yo para buscar esa respuesta Muchos lo preguntan pero no contestas Ya no sé lo que yo soy para ti Y eso es algo que a mí sí me molesta Cámbiale a ti tú como quieras, no sé Pero ya no aguanto este juego otra vez Si es que tú me quieres, yo lo quiero ver Como en tu perfil y di que eres mi mujer No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran Que somos dos Porque siempre andamos solos Nunca en tu barrio Ni en el vecindario Saben que yo Que somos dos Que son seis, baby, dime Que somos dos Porque siempre andamos solos Solamente dime si es un vacile Al menos sé que somos dos Entre tanto blanco y negro En ti bicolor Muy ingenuo, sí que fui Pues en la dicha viene con dolor Pero dicha es lo que yo menos sentí Así se da Si la realidad Nos contradice Lo que ellos dicen No sé, no sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran No sé, no sé qué somos Soy más que amigos Soy más que amigos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran Que somos dos Porque siempre andamos solos Nunca en tu barrio Ni en el vecindario Saben que yo Que somos dos Hey, baby, dime Que somos dos Porque siempre andamos solos Solamente dime si es un vacile Que al menos sé Y dime que somos dos Y dime que somos dos Y dime que somos dos Donnie 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 No me atrevo a textearte Tú solo bailas en mi mente Mi amor No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos Al cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Baby, quiero nadar en tus palmas No necesito sombras ni paraguas Mi amor me gusta cuando estás mojadita Boteas como cera calentita Y no tengo mucho que perder yo Aguanta para mí Yo te enseño, baby Todo lo que te mereces, mami No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Cuando agarro tu cuerpo nunca lo suelto Encima de mí, baby, siempre te siento Siempre te siento, siento No hay nadie más con que prefiera No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos el cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Y ya llegó el momento dejarte Siempre me duele cuando estamos aparte Nos pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra hueca y punto Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo textarte Tú solo bailas en mi mente Tú solo bailas en mi mente Mi amor No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos el cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Y ya llegó el momento dejarte Siempre me duele cuando estamos aparte Nos pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra hueca y punto Vean Ahorita Para siempre